¡Qué dame! Estas debes lo hacéis con la cuenta de la vieja, ¿no? Claro. Así lo pasa. ¡Qué gentías! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Igui? ¡Venga! Estoy haciendo ejercicio. ¡Están mirando la pizarra! Es que es blanca. ¿Dónde está? Estás a ver, abrindo lo miren. ¡Nada! Estaba pensando en lo de él. Sabía que iba a decir algo de eso. ¡El aluminio! ¡Ay, Dios mío! El ácido sulfúrico. Dando a sus patas de aluminio. ¿Qué pasa, Igui? Entonces, menos 3 por menos 3. ¿Es así o no? No, el 3 no. ¿No? El 3 sí. Así, ¿no? Que lo copiamos. Sí, está bien. Tenemos aquí un 3, ¿no? Y aquí un 3 también. Aquí tiene aluminio puesto ya un 2. Es verdad. Aquí tengo un 2. El 3. El 3. El 3. Ah, ok. No, aquí está el 3. Por... El 3. El 3. El 3. Se hace relacionar 500 miligramos al miligramos de aluminio. Este es el completito, ¿vale? Este es el completito, ¿vale? Con 40 mililitros... 1,25 molar. Venga. Entonces, yo tengo que saber cuántos moles hay de cada uno. Este es fácil. Porque este de los moles es... 1,25 por 0,04. ¿Cuánto da? 0,05. Pero este es más divertido. ¿Y esto cuántos moles hay? Ese... A mí me da... Perdón. 0,5 gramos. Partido... 0,0185. No me quedé de ti. Ya me lo he calculado. Ahí. ¿Cuál es el cerdo del aluminio? No me quedé de ti. Déjame que vea la palomina. Está ahí, está ahí. En las últimas páginas del libro. 27 y medio creo que es. No. Se me ha hecho 27. 26 y no 28. 27. 27. 27, ¿eh? Lo que es que... Es que es desconfianza. Un poco confiante en... Sus alumnos. Después se equivoca y después ya el nuestro. ¿No? Sí. Me va a tocar por nosotros. Vale. Entonces... Vamos a ver. Como lo... Yo... Yo digo como yo lo hago. Me ha calculado una cosa. Yo es que como... Hay 0,0185. Me he dado cuenta de que... En el otro, en el ácido sulfúrico sobra. Y ya a partir de ahí ya no sé qué hacer. Sí, pero te has dado cuenta. Pero es que si no te das cuenta, ¿qué? Entonces no sé. Acabe un paso cerrado. Es que no me he dado cuenta. Y va atropellando a la gente, ¿no? Tú tienes que usar un método. El método es el siguiente. Tú dices... ¿Cómo supone que reacciona esto? ¿Vale? Y voy a calcular con cuántos moles de aluminio de ácido sulfúrico reaccionaría a esto que tengo. Sin saber. Supongo que no sé. Entonces le digo, vamos a ver. 2 moles de aluminio reaccionan con 3 moles de ácido sulfúrico. Y da 0,027. Esto puede ser, ¿no? Sobra ácido sulfúrico. Así puede ser. Pero si lo hago al revés. Y nos han puesto 3 moles de ácido sulfúrico. Tres moles de ácido sulfúrico. 0,03. ¿Lo veis? Que no hay bastante. No hay bastante. Pues entonces la reacción que se da es esta. Esta no vale. Te da cuenta. Si te da cuenta y está mal. Te hubiera dado cuenta de esto. Y que está aquí. Y dice, no tengo bastante. Pues tiene que ser otra. Como si no, uno de dos. Y ya sabiendo esto, yo sé que de esto reacciona todo. Y de esto reacciona 0,027. ¿Qué me preguntan? ¿Qué me preguntan? Gramos de hidrógeno. ¿Sí? Vale. Me piden esto. Gramos de hidrógeno. Pues yo digo, vamos a ver. 0,0185 moles de aluminio. Y yo sé que con 2 moles de aluminio reaccionan 3 moles de hidrógeno. ¿Vale? Y esto da. 0,02775 moles de hidrógeno. Multiplicó por 2. Y me da 0,055. Gramos de hidrógeno. Ahí me da esto. ¿Y estos son iguales? Sí. ¿Pero por qué lo multiplico por 2? Porque es que son moléculas de H2S. Pero... Pues en el... No. No. No.